Fidelina 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 Eres encalpa y amor Fidelina Fidelina Eres mi inspiración Reina de mi corazón Fidelina 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 Eres bella y amor Fidelina Fidelina Eres encalpa y amor Fidelina 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 Eres mi inspiración Reina de mi corazón Contigo Contigo yo me caso Ay, 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 seremos muy felices, ay, 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 en nuestro matrimonio, ay, 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 brindaremos, bailaremos, ay, 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 ay Fidelina, Fidelina, eres bella y amor Fidelina, Fidelina, eres encanta y amor Fidelina, Fidelina, eres mi inspiración, reinaré mi corazón Luchito voto, lo mejor para tu voto Votase, es esta profesional Fidelina, Fidelina, eres bella y amor Fidelina, Fidelina, eres encanta y amor Fidelina, Fidelina, eres mi inspiración, reinaré mi corazón Contigo yo me caso, ay, 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 seremos muy felices, ay, 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 en nuestro matrimonio, ay, 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 brindaremos, bailaremos, ay, 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 ay Fidelina, 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 eres mi inspiración, reinaré mi corazón Contigo yo me caso, ay, 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 seremos muy felices, ay, 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 en nuestro matrimonio, ay, 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 brindaremos, bailaremos, ay, 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 ay Y esta vez nos escuchan ¡Recusa y briseños! ¡Recusa y briseños! ¡Recusa y briseños!